No esconde ser hija del que fuera jefe de una célula del cártel de Sinaloa, Manuel Torres Félix, alias el M primero o el ondeado, pero señala que su fortuna es gracias a actividades legales. Yacira Torres o Yacira Sánchez Torres se volvió popular debido a los lujos que exhibe en su cuenta de Twitter. Se presenta como una mujer de negocios, comprometida con su familia y orgullosa de su padre, el capo que fue abatido en 2012 por el ejército. Tras difundirse las imágenes de la vida ostentosa que lleva, la Sinaloa se optó por mesurar sus publicaciones y ahora comparte fotos de su hija, padre y brinda consejos de belleza, pero mantiene su perfil al alcance de todos los usuarios. Antes en su perfil mostró los excesos de los herederos de los ares de la droga, ya que gusta por exhibirse en atuendos provocativos y presume sus joyas, así como su cuerpo de cirugía. Torres asegura no estar involucrada con el tráfico de drogas, pero se conoce que fue esposa del presunto narcotraficante Honorio Félix, quien murió en 2011 durante un enfrentamiento contra integrantes de un grupo rival. Yacira es sin lugar a dudas una de las narcojuniors más populares y conocidas. Gracias por ver el video.